Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad Y la victoria de aquel febrero, te ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad Hay que cerrar fila con la nación, con la patria O se está con la nación, o se está con la patria, o se está de espalda Ahí Y la victoria de aquel febrero, te ha coronado de libertad